... ...sierra nevada esta noche en cuanto se han dado las condiciones de temperatura y ausencia de viento... ...ha puesto en marcha el sistema de producción de nieve... ...que se mantendrá operativo en tanto las condiciones así lo permitan... ...alrededor de unos 70 cañones de nieve producida... ...están tratando de consolidar la mayor superficie de nieve esquiable... ...para una eventual apertura de la temporada a finales de noviembre. Fundamentalmente lo que hemos hecho es terminar todas las pruebas de carga... ...es decir, poner todos los telesillas a máxima carga, a máxima velocidad... ...comprobar frenos y potencia de los equipos... ...y ahora lo que estamos haciendo es rodarlos... ...es decir, estamos intentando que durante las máximas horas posibles... ...los telesillas nos verifiquen que todo está correcto... ...y eso es lo que estamos haciendo en casi todos los telesillas... ...además de terminar los trabajos que teníamos pendientes específicos... ...de algunas mejoras de... ...como los túneles, las alfombras y demás. No? No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!